hermanos y hermanas en cristo jesús hoy domingo 11 de julio 2021 conmemoramos a san benito el patriarca del monasticismo occidental nació en urcia italia central alrededor del 480 en su juventud viendo la corrupción del mundo abandonó su hogar para vivir una vida de ermitaño de penitencia y oración en una cueva en la montaña de subiaco cerca de roma donde fue instruido en el ascetismo cristiano por san romano un solitario de la vecindad su reputación de santidad reunió un gran número de discípulos a su alrededor para los que erigió monasterios en los que vivían una vida en comunidad bajo una regla prescrita en el año 529 dejó a subiaco por el monte casino y allí fundó la gran abadía que se convirtió en el centro de la vida religiosa en europa los principios de la regla escrita por san benito llegaron a ser las bases de la vida religiosa en todas las órdenes religiosas y congregaciones occidentales después de su época esta regla muestra el camino hacia la perfección religiosa por la práctica del dominio de sí mismo la mortificación la humildad la obediencia el silencio el retiro y el destacamento del mundo y sus cuidados santa escolástica la hermana de san benito fue la primera monja benedictina ella dirigió un monasterio para monjas cerca de monte casino san benito murió el 21 de marzo del 547 mientras estaba de pie frente al altar de monte casino inmediatamente después de recibir la comunión desde finales del siglo 8 muchos lugares comenzaron a celebrar su fiesta el 11 de julio oremos oh dios tú estableciste a san benito el abad como maestro admirable en la escuela del servicio divino enséñanos a no preferir nunca nada más que tu amor y seguir siempre el sendero de tus mandamientos con la más generosa de las disposiciones amén oremos 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 oremos